Valle Nevado, historias únicas, vive Valle, la picada del esquí, presentan Snowflare. Llegamos a la montaña, nos encontramos hoy día con Matty Smith, tremenda persona, tremendo deportista. De hecho, el primer snowboardista sudamericano en clasificar a las Olimpiadas de Slopestyle. Le toca viajar harto, pero hoy día entrenando en casa, ¿o no? La verdad que poder entrenar en casa con un snowpark de esta magnitud. Actualmente Catedral tiene el mejor snowpark de Sudamérica y lo estamos disfrutando un montón. Fueron muchos años de luchar un poco contra el centro de esquí y de pedir un lugar para entrenar para el equipo nacional, para tratar de clasificar a los Juegos y hoy, después de muchos años, lo tenemos. ¿Cuántos metros tiene el digger que hicieron? Ahora tenemos el salto S que tiene más o menos 20 metros de plano, 22 metros al switch spot. Por suerte hoy tenemos un salto de nivel internacional para entrenar y seguir progresando. ¿Y está hoy día enseñándole a todos los niños a saltar? Hoy estoy haciendo las dos cosas, estoy entrenando y enseñándole a los más chicos, tirándoles una onda, tratando de mostrarles algunos trucos, de corregirlos. Y nada, tratar de, entre todos, ir subiendo de nivel a nivel nacional y sudamericano. Bueno, y ahora si querés vamos a dar una vueltita para el snowpark, casi lo probás. Vamos a probarlo. Desde aquí, desde la base del centro de esquí, Cerro Catedral, nos despedimos de otro capítulo de Snowflake.